A ver, que si puedo dar un review tan rápido de esta Shaper No, no podría dar un review tan rápido porque ustedes ya saben que yo hago mi review Después de haber utilizado una máquina durante dos, un mes y medio o dos meses más o menos Bien, bien fuerte Pero vamos a dar una opinión de cómo me está pareciendo lo que es esta Shaper Que es la Kemei H73 Primeramente, parce, la verdad estoy encantadísimo Estoy encantadísimo con lo que es las cuchillas de la Shaper Miren que tiene tres cuchillas, dos que son convencionales y una en el medio que parece como un trimmer Y esto, se los aseguro, parceros, que con un cabello un poco largo lo quita Entonces, si ustedes, digamos, no tienen un trimmer que corta tan a ras, eso se lo va a quitar Pero la idea es que quede bien a ras con su trimmer para que la Shaper no sufra Pero aún así lo corta excelente Hay cosas que no me han gustado de la máquina Una de ellas es esto El botón de encendido Esto no tiene relieve Parece que tuviera relieve, pero miren Si ustedes lo ven de aquí del lado Esto es completamente plano y a veces se hace hasta difícil Prenderla y apagarla Se hace muy difícil esta situación Me hubiera gustado o me hubiese gustado que trajera un botón estilo como el de la Andis O como el de la TX-1 El de la TX-1 también era muy bueno Era, vamos a ver la Andis por aquí que ahí te lo vamos a hablar un poquitico también de esta El de la TX-1 era muy bueno No la tengo en este momento Pero pues era muy bueno ese botón de encendido En cambio este es un poco plano Digamos esta es la única pega que le he encontrado a esta A esta Shaper Ah bueno, ya que les estoy mostrando la parte de abajo Yo estoy un poquito descontento todavía Porque yo cuando yo la conseguí Yo pensé que esto era una base de carga Y es un stand Un stand es como para tener la máquina allí No como digamos la Andis Que la Andis si es una base de carga Si yo pongo a cargar esto Conectada obviamente Me va a estar cargando Pero la H-73 no Es un stand Listo Bueno, nunca van a faltar las señoras que pasen gritando por la calle En fin Este Pero yo la verdad Me considero que soy un barbero muy ingenioso Y voy a ingeniarme la base de carga para esto De hecho esta misma base Esta misma stand Me puede servir como un Bueno se llama charging dot Base de carga Si, puerto de carga Puerto de carga Entonces me lo voy a ingeniar para hacerme el puerto de carga Pero vamos a verlo en el próximo video O ya posiblemente el año que viene Porque este fin de año Ya saben que voy a estar muy ocupado trabajando La shaver Excelente Tiene un peso Bueno Es mucho más pesada que la shaver de Andis Y esta shaver corta mucho más O sea no corta mucho más Todas cortan igual de a ras Pero esta lo hace pues mucho Con mucha más facilidad Esta ya tiene cuchillas nuevas Mi Andis ya tiene cuchillas nuevas Bueno esta sucia Tiene pelo todavía Como pueden ver allí Pero tiene cuchillas nuevas Y mallas nuevas Así que pues No sería digamos un problema Y esta lo hace con muchísimo más facilidad Por el tipo de cuchillas que tiene Por estas tres cuchillas Más que todo por esa cuchilla del medio Que quita cabello largo Es que esta cuchilla del medio Quita cabello largo Muy muy buena la verdad Y acá como pueden ver Tienen la carga Ya se va a acabar la batería Ya está en 10% Como pueden ver Ya está pidiendo carga Muy buena carga la verdad Le dura muchísimo Pero si voy a intentar hacer Lo que es el Charging Dot Con esta misma base que tiene Pero bueno Ese ha sido mi pequeña opinión Digamos un semi review Cuando cumpla los dos meses de uso O los tres meses Vamos a estarle dando El review certero Pues certero Donde digo Todo todo lo malo Y si las cuchillas han funcionado bien Y han durado Ya saben que yo soy Fabián de Barber God bless